Buenas tardes, buenas tardes, hola Lorena. Buenas tardes señores suscriptores, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, cómo estás? Yo ven aquí. ¿Con tu ventecita? Sí, con mi venta, gracias a Dios. Qué lindo, con tu dulcito, vea. Con mi chocolate. Qué bueno, ¿y qué tal te ha ido más o menos? Me ha ido... ¿Algo? Más o menos, regular. Vaya, ¿has vendido así, vea tú? Sí, ha vendido. Qué bonito, sí, vaya, mira. Qué bonitos los chocolates, vea, por lo menos, vea. Sí, sí, y qué rico, me vas a dar una cora, vea. Sí, una cora. Vaya, mira, ya me vas a comprar una corita, en qué sé ya, ¿verdad? Porque siempre hay que compartir, en qué sé, un poquito, ¿verdad? Sí, en qué sé, un poquito. Sí, qué bueno. ¿Y qué contás? ¿Cómo te has sentido todos estos días? Me he salido bien, genial. ¿Genial, has estado bien? Sí, he estado bien. Vaya, mira, qué bonita andás, ¿verdad? Bonita blusa. ¿Fuiste donde tu mamá? Sí, fui donde mi mami, me bañé, me cambié. Qué linda, sí, qué linda. O sea, mejor, ¿verdad? Y hoy te vas a ir para donde tu mamá, a ver. Oye, así me sale un cliente, me voy a poner ese cliente para el hotel. Sí. Porque yo trabajo, esto es privado. Sí. Todo así digo nada más. Cabal, cabal, está bueno, porque nadie tiene que juzgar a otro. Yo también nadie tiene que juzgar a otro. Nadie tiene que juzgar. ¿Salud, Edith? Todo, todos tenemos errores. Ajá. Hay que ver uno con otro de menos y otro con menos. ¿Qué nadie? Así como hizo la señora suscriptora. Sí. La señora suscriptora le tuvo de menos a Chayán. Fíjate, qué feo, ¿verdad? Porque Chayán no se ha bañado ni se ha cambiado. ¿Verdad? Sí. Y eso es ser feo, es ser de mal corazón, ¿verdad? Sí, de mal corazón. Porque no hay que fijarse en eso, ¿verdad? No hay que fijarse en la, en la, ¿cómo le diría? En la, en la, en la belleza. En la, ajá, en la belleza. Y si uno puede, colabora. Yo lo hubiera llevado a bañarse a Chayán y a cambiarle ropita, ¿verdad? Para le ropa, que le costaba. ¿Qué costaba? ¿Rocusada? Conmigo era con el codo y con Chayán. Ella pensó que dándole 10 dólares a Chayán, eso es todo, que lo iba a poner, lo iba a sentir contenta. Pero a ti dicen que te dieron cosas. A mí solo me dieron dos cachuchas y me dieron un paquete de, de calcetines y me, y me dieron maquillaje nada más. Vaya, ajá. Pero eso no, eso, esas cosas quedaron allá porque yo, yo, como me pesaba la, 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 la mochila, ya no quise ponerla acá. Vaya. Allá quedaron. Allá te quedaron. Ah, pues eso que vea a la gente, porque la gente mal comentario ponen. Y no deberían de poner comentarios mejor, el que no tiene de escribir, mejor no escriban. Pero no, no ofendan a nadie, vea. Pues sí, que no ofendan. Porque nos ofenden, vea, y nosotros no tenemos que aguantar ofensas de nadie. Si les gusta ver el video, que lo vean callada, ¿verdad? O les dejo felicitarnos, pero dice la gente, ¿para qué las vamos a felicitar? Que son araganas, que aquí, que allá, jamás les hemos pedido a ellas un plato de comida, ¿verdad? Si algún lindo suscriptor nos ha dado, digamos, nos ha dado el suscriptor, de ese suscriptor es que hemos ido a comer, pero mandó el suscriptor sin hablar, mandó el suscriptor, ¿vea? Sin decir, digamos, yo le digo algo, ¿verdad? Fue amable el suscriptor, pero el que pone el comentario jamás ha dicho, ten este dólar. Ajá, jamás. Jamás, y entonces eso es lo que vemos, vea, Lorena. Sí, eso es lo que me, que me llamó. Sí. Pero, ¿quieres que le voy a hacer algo? Un día, vino, un día estaba en la mañana, yo le digo a una muchacha de pelo pintado, ¿verdad? De pelo pintado, le digo. Y entonces, le digo, déme un café con pan. Y el suscriptor vino este domingo, para amanecer lunes, aquí andaba, yo no lo mire, no lo mire, él me vio, pero yo no lo mire, va. Ajá, ¿un suscriptor a otra persona? Un suscriptor que se llama Elrme, por el canal de Elrme. Ajá, ya, ya, ya. Él se llama Elrme. ¿Y qué te dijo? ¿Te iba a dar algo, digamos? Y entonces, yo sacándome del piso, iba del molinero a comprar un vaso de café con, con, a comprar, a comprar un vaso de café con tres de pan, pan fresco, con huevo y fijoles. Y me dice, no, muchacha, yo, yo le voy a pagar, guárdese su piso. Qué lindo, ajá, qué lindo. Y me dan billete de a diez. Qué lindo. Esas personas son bellas, porque esas personas no te están diciendo, no gasté, gastás, ¿verdad? Ellos son los lindos, pero el que está, como dicen, fiscalizándolo a uno, no gastés, no comás, eso no son buenas personas. Eso no están haciendo nada, no están, no están ayudando a nadie. Sí, entonces, por eso digo yo, que el que hace malos comentarios, en cualquier canal, en el mío, más que todo, lo hacen, o de otros canales, por favor, no lo hagan, porque si no portan, no ayudan, mejor, ¿verdad? Calladito. Sí, calladito uno lo hace, o sea, no molesta a nadie, ¿verdad? Pero ofendemos. Y comentan, ay, vayan a trabajar, hará ganas, nunca nos han dado para comer. No sé quién también, ya aprovechando en este video, Lorena, alguien me dice, las dos iguales, dice, que vos y yo, que hará ganas, que aquí pasamos, a nadie le estamos pidiendo aquí comida. A nadie le estamos pidiendo comida. Y a nadie le estamos pidiendo de decir, deme un plato de comida. Yo prefiero, vaya, mil veces, como dicen, si alguien me lo regala, yo se lo agarro, porque también, este, yo creo que ni la más viva, ni la más, tonta, todo, ¿verdad? Si alguien te regala algo, qué lindo, ¿verdad? Entonces, es la voluntad de la persona. Y si hay necesidad, puede pedir uno, pero alguien que verdaderamente le dé. Pero si van hablando mal de uno, mejor que no den nada. Ajá, que no den nada. Porque la gente es grosera, grosera en hacer malos comentarios, ¿verdad? Y así ponen, que a Lorena, que no sé qué, y en todo eso quisiera que tú dijeras, Lorena, a nadie le pedimos, ¿verdad? A nadie le pedimos. Y si haces tu trabajito, es tuyo. Si hago mi trabajo, es mío. Nadie te está... Nadie me está... Ajá, ¿de que te va a mantener? Nadie que me va a mantener. Bien, que sea con esto de los lindos suscriptores que has tenido el dulcito, ¿verdad? Ajá, eso es una bendición por el canal de... De Otilio. De Otilio. Y de... 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 de Italia. Y de la señora... y de la señora suscriptora Italia. Qué linda, qué linda. Ella sí, mire, que Dios la bendiga, porque ellas dan verdad sin... sin pensar nada, a cambio, sin saber, ¿verdad? Ellos lo dan. Así es bueno el suscriptor, pero si estamos hablando... Hablando mal de los demás, con ofensa mejor no, vea. ¿Sabes qué me dio la suscriptora? Esos chocolates que yo traigo de Luisa son más ricos que tu chocolate. Sí, pero no importa, porque... ¿y te dio chocolates? Me dio chocolates. Adentro traía líquido. Ah, vaya. Sí, pueden ser muy finos, pero nosotros no los podemos vender aquí, vea. Y no los podemos ni comprar, porque ¿quién nos va a comprar un chocolate a dólar? Nadie va a querer. Nadie va a querer. ¿Con qué cuesta vender estos de a dos por la cora? Cuesta vender. Que la gente ni una cora anda, ¿verdad? Sí, ni la cora. Y entonces, por eso hay que ponernos a pensar. Pero usted sigue adelante, ¿verdad, Lorena? Porque es bien bonito. Triunfando. Sí, triunfando. Porque Dios le va a dar el triunfo y es del Señor. Nosotros somos hijas de Dios. Sí. Y tenemos que ponernos todos los días en las manos del Señor, ¿verdad? Y la gente no tiene que criticar nada. No tiene que criticar nada. Porque nosotros, este, no tenemos que ver la paja al hermano. Porque nosotros andamos cargando una gran viga. Una viga. Y eso es cierto, vea. Eso es cierto. Y es verdad. Así que yo por eso te digo, Lorena, ya te digo, siga usted con sus 27 dulces. Arréglese bien bonita. Miren qué linda anda, ¿verdad? ¿Cómo se hace el pelo? Ay, qué linda. Hoy anda bien bonita. Es que usted lo merece porque usted es bonita. Usted es una persona buena, amable. Y no importa lo que se haga, no importa. Porque no estamos, como dicen, no estamos molestando a otra persona, ¿verdad? No estamos molestando a otra persona. A nadie se molesta. Pero uno solito andamos aquí, ¿verdad? Porque si preguntáramos, uno no busca pleito, ¿verdad? No busca pleito. Andamos callados. Mejor lejos de vos con tu ventecita, ¿verdad? Con mi ventecita. Y la ventecita cae bien. Así que aquí le hemos preguntado este día a Lorenita para que vean los suscriptores que si ella trabaja de una u otra forma, es ella. Es tuyo. Es tuyo. Y te felicito porque no es porque, este, que me guste, no me gusta, que no sé qué, que te gusta a ti, que no te gusta, sino que lo importante es que ganes tu comidita. Ajá. Porque nadie es digno de decirte, tenga este plato de comida, se lo voy a dar todos los días. Ajá. De apoyarnos, porque aquí no es porque nosotros queremos hacer el video, sino que ellas han sido bailarines, ellos han sido de los mismos, de aquí, de los combos, y un día la vieron, ¿verdad? Bailando, ¿verdad? Entonces, algún lindo suscriptor que quiera mandarle una bendición, pues estamos disponibles, ¿verdad? Porque el corazón solo toca a Dios, no nosotros, así que... Dios mueve montañas. Él es el que mueve montañas, tener fe, ¿verdad? Tener fe. Entonces, por eso, nosotros no tenemos que molestar a nadie, si le nace, ¿verdad? No estamos pidiéndole, démele, porque no le estamos poniendo cuchillo ni nada, ¿verdad? Si le nace de corazón, cree también en Dios, qué lindo, ¿verdad? Porque todos creemos en Dios, y hay veces dice uno, yo obro, yo hago el bien cerca de mi casa, en todo mundo se puede hacer el bien, vea, o que tú también, si tenés una cora, le regalas a alguien, vea, qué linda. Mira, yo que a veces veo que esperaba para que mora, se pone un señor, regáleme un, regáleme una monedita, no tengo que, no tengo, no, para mí una comidita en plato de comida, yo le doy un peso. Qué linda, ya viste, porque ella mire qué linda, le da su dólar, hay gente que es tan fregada, puede dar dólar, puede dar cinco dólares, no lo da. No lo da. ¿Por qué? Porque no quieren dar ni la cora. Pues sí. Así que nosotros no tenemos que ser así, ¿verdad? Porque conocemos de Dios, vea, así como tú, ¿verdad? Que decís que sembrar, ¿verdad? Por el bien de los demás, y hay que sembrar. Hola, hola, salud, cerrucho. Por el bien de los demás, sembramos, y después, ¿qué vamos a hacer? Cosechar lo bueno, vea. Cosechar lo bueno. Que Diosito, ya de la siembra, recogemos la siembra, vea, y la siembra que es la ganancia que Dios nos da, es lindo, ¿verdad? Así que yo te felicito, Lorena, que Dios quiera que sigas así, usted siga adelante, anda bien bonita, y realmente a la gente no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. No, porque la gente... A veces, mira, aquí es para que la libertad, mucha envidia hay aquí. Mucha envidia. Egoísmo. Egoísmo. No, no hay amor, vea, de hermanos. Porque yo digo, yo le tengo que tener amor al hermano sin verle el defecto. Pues sí, eso sí. Pero si yo le veo el defecto, primero no voy a obrar. Tengo que obrar, hacer el bien sin ver, vea, sin verle el defecto a la persona, porque yo, en lo personal, tengo más defectos que todos, yo. Y si un día alguien me quiere ayudar, digamos, pero primero me mira mi defecto, que soy aquí, que soy allá, no me van a querer ayudar. Sí, vaya, llame el café. Un café. Cafecito. Café. Vamos a dar un cafecito y un pan a Lorenita. Así es que aquí estamos, vea, Lorenita. Dele un pancito y un cafecito. Vale la pena, porque ella... La gente dice, dele más, dele hasta más, pero uno no puede. Más ni vistas tengo en mi canal, fíjate, ni vistas. La gente no quiere ni vistas, ¿verdad? Si me dieran vistas y me dieran like, yo puedo compartir más, vea. Bueno, vamos terminando con... Vamos a comprarle dos coritas y su cafecito, que le queda aquí su cafecito a Lorenita. Vaya pues, bendiciones, y le compramos su dulcito. Compartir, compartir con todos. Gracias, gracias, bendiciones. Bendiciones, saludos. A todos. Un abrazo, un abrazo. De nuevo.